... Sí, bueno, viendo un poco las obras del Intendente que bueno, hace bastante que no venía y bueno, está recorriéndola, tenemos un avance importante, ya tenemos casi un 80-90% de la obra y bueno, viendo algunos retoques más que se pueden llegar a hacer sobre la obra para seguir embelleciendo el lugar y poder dejar algo muy lindo para la familia que lo van a disfrutar. Y con esto estamos dándole lo que tanto pedían los vecinos, la unión de estos dos sectores y bueno, qué mejor que con esta plaza que va a quedar creo que divina y va a ser muy visitada por los vecinos. Creo que algo más vamos a poder hacer sobre este lugar que estamos justo hablando con el Intendente y con Roberto Saratí y vamos a ver si podemos hacer algo más como para seguir embelleciendo este sector. Vamos a tener dentro de lo que es la plaza, tenemos un juego para niños, tenemos los aparatos de hacer ejercicio, se va a incorporar al sector sobre el lado este, algo para los artesanos, para ubicar a los artesanos acá y a su vez estamos viendo estirar y hacer una ampliación hacia el sector lo que es el galpón de la estación donde va a quedar como una especie de salón de eventos para las instituciones y lo que se requiera en el pueblo con un escenario que le vamos a dar una utilidad también para los jóvenes y a su vez conectándolo con los artesanos. Acá estamos viendo cómo avanzan las obras e incorporándoles siempre algunos aspectos nuevos que los ve el señor Intendente y los vamos incorporando al proyecto original que era en este lugar donde estamos. Había, en principio, era un circuito de un parque saludable, luego fue creciendo, después tomó las características de una plaza que hoy ya la estamos viendo, ya prácticamente está todo delineado, toda la caminería, están todos los caminos con mosaicos, estamos ya incorporándole el sector de bancos y trabajando en el verde para ya darle una forma definitiva. Así que buscando aspectos nuevos de cómo conectarla al lugar, conectividad, va a tener un espacio de artesanos también que lo estamos viendo en este momento y proyectándolo, así que se va a incorporar iluminación LED. Así que bueno, incorporándole a la plaza todo lo que sea propicio para embellecer el lugar.